Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En el día de hoy queremos poner en el debate el paso del alcalde de Cevico que renuncia del PLD y pasa a la fuerza del pueblo. Como todos ustedes saben, siempre ha sido un defensor de lo que pasa en Cevico, en Batero y otras comunidades, porque formo parte de ella y porque allí viven mis amigos y mi familia. Siempre he estado denunciando las cosas que pasan en Cevico y buscando la mejora de la comunidad y de su gente. El alcalde siempre fue uno de mis objetivos para que hiciera la cosa bien en Cevico, para que se le diera participación a la gente en el presupuesto que se hicieran la obra necesaria que necesita Cevico. Como el alcalde pasa a la fuerza del pueblo, quiero dejar en manos de la gente que evalúe su trabajo y su proyecto. Desde aquí les vamos a dar un espacio o un compás de espera para que realice su trabajo, ya que con la nueva directriz de la fuerza del pueblo sé que va a hacer un trabajo en favor de la gente. ¿Por qué pasa esto? No porque sea de la fuerza del pueblo ni perteneca a ningún partido, pero siento un agradecimiento especial por la fuerza del pueblo y por su presidente, doctor Leónel Fernández, quien contribuyó para sacar al PLD del poder y liberar la población dominicana del yugo de 16 años que tenía el PLD en contra del pueblo. Esto me compromete a hacer una pausa en mi reclamo al alcalde de Cevico ya que pertenece a la fuerza del pueblo una organización que agradezco el trabajo que hizo para sacar al PLD del poder. Yo espero que el alcalde haga el trabajo bien a favor de la comunidad, que sepa que fue leto por la gente, que la gente necesita que él trabaje a favor de la comunidad en la prevención de esta enfermedad, en los trabajos de limpieza, en la recogida de la basura, que se hagan la obra que necesita la comunidad y que ponga el ayuntamiento al servicio del pueblo como es su nueva organización. Me alegro de todo corazón que haya pasado a la fuerza del pueblo ya que hay que ir desmoronando el PLD hasta quedar en cero por el daño que le hizo a la población dominicana contra estos años en el gobierno acabando y deshaciendo de la cosa que no pertenece a todos. Yo espero que haya recibido la lección de que el ayuntamiento debe estar al servicio de la comunidad que debe garantizarle a la gente todos los servicios y que ponga el corazón en el pueblo porque Sevico necesita una transformación y tal acorde como están los otros municipios que hacen trabajo bien de limpieza de recogida de basura hacen la obra necesaria incentiva en la cultura hacen funerarias municipales y todo. Así que damos la gracia al síndico que haya dado este paso porque Sevico necesita un mejor destino. Sevico necesita estar en el debate. Sevico necesita obra de infraestructura. Sevico necesita reclamar los beneficios que le toca de la mina de oro para transformar a su gente con obra que le permita a los jóvenes tener un sitio adecuado para practicar deportes con obra cultural que le permita a la gente exponer su cultura y que Sevico necesita un cambio un cambio que beneficie a la gente ya que forma parte de este de esta provincia Sánchez Ramírez que es una provincia rica pero que no han llegado los beneficios a la comunidad hay que unir esfuerzo con el senador con la diputada para que el presidente integre a la comunidad de Sevico Batero y toda la provincia en el programa nacional de reconstrucción de casa para que le devuelva la dignidad a la gente y esa gente que tienen piso de tierra se le pueda arreglar y se le pueda mejorar sus condiciones para que la gente no tenga que salir de Sevico a la ciudad que se le den incentivos para poder producir en el campo que se le den préstamo que la gente pueda sembrar la piña cultivar la tierra criar los cerdos la vaca y todo para que no tengan que salir de Sevico y se queden ahí contribuyendo a producir lo que la gente en la ciudad come el alcalde es fundamental porque el alcalde es la primera autoridad y puede unir esfuerzo para junto a los otros luchar para que Sevico tenga mejores condiciones nosotros desde aquí de debatero digital esperamos que la gente siga reclamando que la gente siga exigiendo su derecho y nosotros estaremos vigilantes porque entendemos que va a haber un cambio en la forma de hacer política en Sevico ya que la fuerza del pueblo tiene otra visión diferente al partido de la cual pertenecía el alcalde esta es una oportunidad para reencontrarse con su gente de todos los partidos y hacer de Sevico una comunidad digna una comunidad acorde respetuosa respetuosa de la ley respetuosa del medio ambiente y que se pueda decir que el ayuntamiento de Sevico está al servicio de la comunidad y que no se quede solamente Sevico sino que sea para todo porque si el alcalde lo hace bien Sevico mejora Sevico camina mejor y eso es bueno para la gente que no se quede